Tú Tienes muchos reparadores Record a... Los amo, gracias Gracias Foquinho Siempre por el apoyinho No, parece que no se salió el delay Pero no se cortó el directo, que raro Empiecen a apostar todos, gente Empiecen a apostar Hay 4.500.000 apostados Capaz que la apuesta se corta en 4 o 5 minutos Así que empiecen a apostar Los amo, gente Y empiecen a darle al botón de seguir Sí, creo que sí se sacó el delay, eh Ojo, a ver ¿Cuántos segundos ven? Gracias, gente ¡Andale! Shazam Sí, ahí está Y ahora hay menos Dile, creo Gracias, Rodrigo Irwin Yair, el manquillo Daniel Torrejón Mr. Payne Walter KS Plouffer Alex Roda Agustín Alec Jorge Por eso like ¿Puedes retirar vos ahora? Sí, ¿por qué? ¿Pasar Whatsapp? Sí, sí Ahí te hago No te confundas conmigo Están parejos ¿Qué está haciendo todo ese ruido, Julio? Moreno ¿Qué estás cocinando, boli? Estás pelando banano, Moreno Comiendo, está ¿Qué estás haciendo, Moreno? Sí, bro ¿Qué estás comiendo? Gracias, Martínez Gracias, Ángel Gracias, Jorge Para salir Rodríguez En eso estamos En eso estamos Ya tiene 11% ¿Qué tenés? Hola, Crack, Foquiño No, sí, pero no creo que lo juega Hola, Crack, Foquiño Saludos, bro Tengo muchas ganas de dormir Vos estás ya sin dormir Pasé de largo Aguante la Top Army Saludos al Clan Kausi Y la Líder Dye Obrigado Saludos al Clan Kausi Y la Líder Dye Crack, gracias por el apoyo ¿Vos, Poco, estás grabando hoy? Cuando estamos ¿Cómo? Ojo, que Están bastante cerca Va, nos puede estar No, estaba Estaba en directo Así que sí, digamos Podés sacar el clip de ahí No, por favor Gracias, gente Por todo el apoyo Vamos, que en cualquier momento Llegamos a 41K, gente La apuesta Sí, ahora la cierro La apuesta ¿Dónde está el otro? 6 millones en apuesta, gente ¿Eh? ¿Dónde está el Shazam? Pero decíle vos, por culo ¿No lees lo que te pongo? Shazam ¿Cómo por Brasilia? En Brasilia todavía ¿Cómo le pregunto? No sé, decíle Decíle, boludo Ah, decíle que he visto el grupo Decíle que he visto Que te quería anotar con una escuadra Decíle Porque dijo en el grupo Bueno Vamos a Chile Vamos, vamos a Chile Oh, tengo alta contractura ya, mono ¿Dónde está el otro? El otro está por Brasilia Ah, Brasilia Y yo me diría Pero foco, cuando tenés delay, boludo Es re feo Así, boludo Si igual tenés en otra región Eh, no, no Ahora ya Ya lo saqué Para mí tiene que jugar con escopeta Ahí está Ahí está Sí, eso No puede ser, ¿eh? Puede ser Vos, tienes que conseguir Otras cuentas en Brasilia Pero que tenga más habilidades Nada de que ve mi directo Y se lo ve a Puni Fíjate mi directo Nada de que A ver, a ver Re chorro Ahora queda acá Porque si Te cambio de pestaña Y culiao Le doy el menor esfuerzo Sí, lo veo Dice, dejé like Va a cerrar Este directo Este directo Gracias a todos La copa aquí le dice Eh, Puni Pocah, yo te amo Delucía Decía re rancio ¿Cuánto quedó en versus? En 4 versus 4 Que nos ganaron 2 a 1 En... No sé No sé si cuenta de esto Pero Con 500 HP 2 a 0 Y ahora aquí le va a 1 versus 1 Está jugando Y va a 1 a 0 Contalo, Chris Ellos lo contaron Como 2 a 0 Vamos que llegamos A la 41K Gente 120 personas Nomás faltan Botón de seguir Y estamos Puni Hoy en tu directo Hubo como 200.000 personas ¿No? En todo el día ¿Eh? En todo el día En todo el día O sea Si juntaste Todas las personas Que estuvieran en todo el día Bueno, sé Qué sé yo Si, boludo Si tuviste en 60K 40 Hay una banda Si, pero Ya tú sabes Cómo es esto No hay maná A ver, Kille No se mueve de Brasilia Está ahí Está re bien Uy ¿Por qué Kille Tiene un chaleco al 3 todavía? Tenía uno al lado Y arregló el del 2 Nah Eso Eso es para Kille Ah, ¿pudente? Sigan compartiendo, gente Y sigan apostando ¿Cuántos bolitos van apostando? ¿Aquille está en Bomberos? Ah, del otro lado ¿Cuánto van? Casi 7 millones en apuestas, gente Vamos que la rompemos Bueno ¿Y por quién están apostando más? Para Kille Viene ahí Para mí Voy a la que juega mejor Montenito Chanto ¿Cómo? No te entiendo Tiene un arma de largo No hice lo que dijo Digamos Que va ahí con un arma de corto Y con dos armas de corto No El otro tiene Vamos a crear una cuenta en Brasil Alguien de Brasil Tiene que crear un fail de ahí O una cuenta BK Y listo Nada más Wow ¿Cómo se llama eso Que usan para cambiarse de región? Ah, el BPN 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 Pero eso creo que Eso creo que provoca ban Gente Sí, se sepanean Vamos a llamar por el BK Eso no lo recomiendo Pero en cambio Si uno de Brasil Te crea una cuenta Sí No pasa nada Gracias Rodríguez por el AI Luca Mr. Payne Sebastián Landriel Sergio Luca Fraga Mr. Payne Eduardo Jorge Gracias ¿Cómo es la aplicación? BPN 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 Amigo Supongo que hoy fue alta tarde De ver su guay Sí Aparte se lo tengo Yo la verdad es que no No puedo jugar Ah, boludo Puedo estar Corte que es el tipo Muy cansado Estaba re dormido Sí Dormí todo el día Pasó eso Pasó eso Lo del CRG La puerta, boludo Sí Fue el CRG Arreglado la puerta Y se quedó dormido Me hubiera re gustado Ganar El 4 vs 4 No me quedé Con ganar No Pasa que el primero Que pierden Usted Ni yo que transmitía Sabía cómo jugarlo Ni eso Ni eso Yo tenía Chaleco el 1 Casco el 1 Y tenía una sola pared Sin astil nada Todos teníamos una sola pared Todos teníamos una sola pared 80 gracias gente Los amo Vamos que se rompe todo el record Todo el record Todo el record Viste cómo Cómo le parte Vamos gente que 60 personas Llegamos a 41K 60 personas Llegamos a 41K No, no, no ¿Se movió mejor con celular? Yo tengo el contacto Mirá Cuampo Pero si me quiso hacer Tengo el contacto Pero si me quiso hacer Lo otro también ¿Me contaste Alpine Vos? No, que ve La escuadra esa Che, muchos números Si te registras la cuenta Pasó 11 34 39 30 48 La cuenta Y no sé cómo te llamás Con elpine ¿Qué es el Foco? ¿Nospain? ¿De la cadena de izquierda? Eh, no sé qué es el lado moreno ¿Lo qué? Falso, brasilero 80k gente ¿Lo qué? ¿Ves o no spain? Mirá Foco lo que te mandé Recuerden seguirme en YouTube Gente, Punisher Y después de que termine este verso Vean el videito que subí hoy Le dan un buen like Un buen comentario Yo los leo todo Y los doy Corazoncitos No No se me... No es ser Puntalo Bueno Bueno, en zona Están parados bien Aquiles En zona A mí en los PVP Se me subí al pimo Tío ¿Vos estás con el leyes? ¿No? Eh... No, ahora no Gracias a Analia González Por ese like Yo también soy González Buah Buah Besito para vos también González Aquel Moreno González Avisame cuando te encerca Ni estoy mirando la pantalla En el golf ¿Vos está encerca ahora? ¿Ya? ¿En serio? Sí, sí, sí Vuelta el otro Sí, sí, sí Ya queda poca zona En golf Llegando Y luego están llegando a golf ¿Dónde están aquí? También Uy, se pueden encontrar En cualquier momento ¿Cómo quitaste los comentarios de Nemo? Acá con este botón ¿Ves? Vos lo ponés Y empiezan las ratitas Haciendo el spam de copiar Y pegar Y con este botón Y lo sacas Uy, uy Cierro la apuesta Porque se me va Casi 8 millones Cierro la apuesta El de Brasil Focus Ahí te lo muestro ¿Estás jugando un poquito? Este Estábamos haciendo ¿Estás jugando un verso Aquile con un Brasilero? Ah Casi 8 millones Apuesta Godwin Se llama Godwin Este es Hunter God Tiene un ¿Lo vio? ¿Lo vio? Creo que lo vio Sí, creo que sí ¿En serio? A ver, güey El Cot Ninguno quiere avanzar Los dos están Muy bien en la zona Plantados Sí, sí, sí Lo vio Creo Se pone el aguante, gente Está abajo el puente ¿Dónde está? Poneme el verso ¿Qué? ¿Ah? Poneme el verso Boludo Que uno lo saca Estoy viendo a Pune Eh, lo puse, lo puse Estoy viendo a Pune ¿Qué? Eh, ¿qué iba a decir? Esta semana Posta Vamos a ir a arranquear Región de Brasil Sí, vamos a subir a Heroico Ya está, mañana Venita la mañana Y a la tarde Subimos a Heroico Sí, sí, porque supongo Supongo que ahora Voy a dormir temprano ¿No? O sea, voy a dormir Sí Voy a dormir Y ya me despierto temprano Ya se vieron Se viene el PVP 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 A ver Sí, sí, sí Se viene el PVP Te voy al Discord Me voy al Discord A ver Viene gente Aquile está muteado Para que lo gire Sí, sí Se viene el final Final Si gana Aquile Se define Si gana Yazzam Se va a una tercera sala 82.000 personas Mirando por Nimo TV Gente y subiendo Llegamos a récord absoluto Hoy Para que vean Que también subimos contenido Y del bueno gente Aquile que tira una pared Ahí Sabe que está por ahí arriba Se va curando Recibió daño Yazzam que lo está esperando Con altura La zona cierra Media extraña Aquile ahí aprovechando Las góndolas La casita de madera Y Yazzam que se encuentra Un poco más arriba Vamos a ver Donde cierra la siguiente zona Puede estar definiendo mucho Hoy rompimos récord de todo Empieza a pegar Aquile Yazzam recibe algo de daño Casi 83.000 personas Nimo TV Mirando gente Hoy se rompieron Todos los estándar de récord Casi 41.000 seguidores Los amo Aquile que empieza a mirar Sabe que arriba está Yazzam Yazzam que se puede convertir En su peor pesadilla Por eso Aquile Tiene paciencia Está buscando el medio de la zona Juega el agua Juega el desnivel La montaña Todos los factores Jugando en este versus Ya 83.000 personas Mirando el versus Gente Nunca tuvo un versus Tan importante como este Yazzam Que lo tiene abajo Aquile que lo tiene arriba Empieza a romper la pared No hay pared infinita No hay munición infinita Por eso todo tiene que ser medido Recibe daño Yazzam Que empieza a bordear Quiere acomodarse en la zona Ahí Aquile recibe daño por caída Pero se ubica atrás de la roca Muy buena ubicación Para Aquile En el momento Lo malo Que Yazzam tiene altura Se dividen Las ventajas Por un lado La altura Por otro lado La roca Esta zona Va a definir Quien se lleva el versus 41k de seguidores 83.000 personas Mirando el versus Y sigue creciendo Gente Los amo Gracias por compartir el versus Espero que tengan Muchos más versus Así como este Empieza a disparar a Aquile Aquile que se esconde Debajo de la roca Yazzam Que no se quiere mostrar La zona Por ahora Lo está beneficiando Miren como se cierra la zona Y como lo beneficia Yazzam Va a tener que Aquile Empezar a adelantar Va a tener que utilizar Su pared de glow La tiene media complicada La apuesta Dice Que lo da como candidato Aquiles Pero en este momento La ventaja En altura Y en zona La tiene Yazzam Aquile tiene Apenas 9 segundos Para empezar a moverse Está esperando a moverse A contra zona Sabe que su contrincante No se va a mover Porque no creo que la zona Logre sacarle Demasiada vida Sino que Apenitas por ahí Lo va a favorecer Para la siguiente zona Aquile Se sigue manteniendo Cauto Sigue esperando Que su rival De un paso en falso Lo mismo para Yazzam Sabe que Aquile No tiene ni siquiera Un poquito de zona Y tiene que empezar A moverse Le empieza a jugar El reloj En contra Empieza a descender La segunda Ahí Aquile Empieza a adelantar Sabe que su rival Es muy veloz Excelente Pared por parte de Aquile Yazzam Que está esperando Va a querer romperle La pared Pero no quiere asomar Ahí Aquile Que asoma un poquito Se vuelve a ocultar Quiere romperle pared Va a tener que Otra pared por parte de Aquile Esto se define en PPP Gente M10 Versus MP40 Saca Yazzam La MP40 No quiere buscar tanto El PPP Sino quiere que Mantenerse un poquito Más alejado Yazzam Por ahora Tiene a su rival Ahí enfrente Aquí le lo tiene Ahí sale Escopeta Contra M10 M10 Contra MP40 Hace mucho daño Por partes iguales Enciende los dos La hoguera Y empiezan a echarse El botiquín Yazzam Totalmente curado Por eso empieza a ir a arrullar Saca la M10 La zona es muy chiquita Se define sobre el final Nunca tuvimos una sala Tan intensa La zona hace lo propio Con los jugadores Paré por un lado Paré por el otro Yazzam Que saca la MP40 Excelente Paré por parte De Aquile Se empieza a pegar Aquile Se lo lleva Yazzam Se lo lleva Yazzam Y queda 34 de vida Vamos a la última sala Y se define Quien gana Última sala 1 a 1 Bien Aquile Se define En una sala más gente 1 a 1 Última sala Y se define El ganador 84 Y se define Y se define Y se define Lo lleva Y se define